Me dice, uy, papacito, dame un besito Porque yo loquito cuando miro sus ojitos Soy su favorito, vueltelo delito En la cama me dice que soy tu diablito Cuando soy un niño hoy, papi, vamos a hacerlo hoy Él me trata como el Rolls Royce Se pone lo que cuando le doy Cuando se viene me voy Mami, vamos a hacerlo hoy Salgo en la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Él se pone diablita Cuando se toca Mi sueño es tener la tenuda Que yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing Bueno humo por bueno aire Un gusto conocerla a ti Qué rico ponerla a ti Baby, yo mataría por ti Me enamoré cuando yo loco cuando se viene me voy Papi, papi, vamos a hacerlo hoy Abúsame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi, yo solo me voy contigo Yo no trato con ganader, no Quiero ir a mi maleante, sí Fina, pero le antes soy Yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy A mí vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un rollo Te pones loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi, yo vamos a hacerlo hoy Yo me trato con un rollo Se pone loco cuando le doy Molo Distobal Los vamos global Con la gata Un amistad por tu bar Y el estalí pa' la mar Un amistad por tu bar Tra, 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 tra Tra, tra Y yo creo que me va a ir Si esta es la peli no entra ahí Cuando vamos a jugar bueno hay Bendición Me dice uy papacito, dame un besito Porque yo lo quito cuando miro su ojito Soy su favorito, vueltas los delitos La cama me dice que soy tu diablito Cuando se viene me voy Papi vamos a hacerlo hoy Él me trata como un ronchoy Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Mami vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un ronchoy Se pone loca cuando le doy Se pone diablita Pa' no se toca Me sueno de tenerla En la desnudada Que yo quiero que me baile Esta es la peli no el trailing Buen humo por buenos aires Un gusto conocerla a ti Qué rico ponerla a ti Baby, yo mataría por ti Me enamoré cuando yo te doy Cuando se llame mi boy Papi, vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Un hijo se vino Tiene un par de gatos Y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no hay dos Cuando te vi te juzgaste Te comí la mente la borraste Te llamé y tú no me pichaste Y tú sabes cómo soy yo Cómo soy yo Cantígame, abúsame Agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi, yo solo me voy contigo Yo no te toco enganter, no Pero eres mi maleante, sí Fina pero leante Soy, yo te llevo a tomarte Cuando se viene me voy A mí vamos a hacerlo hoy Cabré la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Como lo... Tito Valle Los Vamo Global Con la Gata Un invito a Portugal L Ish Steel Pa La Mads Pa La Mads Oh Ay Le Ped research Ya no Te llamo Dame un besito, me quedo loquito cuando miro sus ojitos Soy su favorito, huelta los delitos En la cama me dice que soy tu diablito Cuando se viene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Roll Troy, se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy, mami vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un Roll Troy, se pone loca cuando le doy Se pone diablita cuando se toca Y no hay sueño de tenerla desnuda Kylie, que yo quiero que me bailes Esta es la peli no es Kylie, bueno humo por bueno aire Un gusto conocerla así, que rico ponerla a ti Baby yo mataría por ti, me enamoré cuando yo te lo doy Cuando se viene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Roll Troy, se pone loca cuando le doy Un niño se vino, que en un par de gatas y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no hay dos Cuando te viste juzgaste, te comí la mente la borraste Te llamé y tú no me pinchaste, ni tú sabes como soy yo, como soy yo Cantígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi yo solo me voy contigo Yo no trato con canter, no, pero eres mi maleante, sí Fíjate pero elegante, soy Yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy, a mí vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un Roll Troy, se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Roll Troy, se pone loca cuando le doy Malo, tito al, los vamos global Con la gata, un invito por Dubai Y a la estalí pa' la ma' La, 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 la Y yo quiero que me lo hagan 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 Me dice, uy papacito, dame un besito Porque yo loquito cuando miro su ojito Soy su favorito, vueltelo delito La cama me dice que soy tu diablito Cuando se viene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Roll Troy, se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy, mami vamos a hacerlo hoy Cabo en la puerta como un Roll Troy, se pone loca cuando le doy Se pone diablita, pa' no se toca Y mi sueño es tener la ternura La, 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 la Ella me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Un hijo se vino Que en un par de gatas hay ninguna de ellas Que no sé como yo Como yo no hay dos Cuando te viste juzgaste Te comí la mente la borraste Te llamé y tú no me pichaste Y tú sabes como soy yo, como soy yo Catígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi yo solo me voy contigo Yo no trato con ganader, no Pero eres mi maleante, sí Fina pero le antes soy Yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy A mí vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi yo vamos a hacerlo hoy Que me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Malo Distobal Los vamos global Con la gada Y amigos portugués Que le está listo pa' la mai Pa' la mai bra, 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 tra, 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 blue Y yo quiero que me lo pague Si esta es la peli no entra ahí Cuando vamos a jugar bueno hay Maldición Me dice uy papacito, dame un besito Porque yo lo quito cuando miro su ojito Soy su favorito, vueltelo delito La cama me dice que soy tu diablito Cuando se viene me voy Papi vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un ronchoy Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Mami vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un ronchoy Se pone loca cuando le doy Se pone diablita Pa' no se toca Me sueno de tenerla La desnuda Se pone loca cuando le doy Conmigo se vino Que en un par de batas Y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no hay dos Cuando te viste juzgaste Te comí la mente La borraste Te llamé y tú no me escuchaste Y tú sabes cómo soy yo Y tú sabes cómo soy yo Cómo soy yo Catígame Abúsame Agárrame el pelo Y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi yo solo me voy contigo Yo no trato con canter Yo no trato con canter Pero eres mi maleante Sí Fina pero leante Soy Yo te llevo a tomarte Sí Cuando se viene me voy Mami vamos a hacerlo hoy Me abro en la puerta como un Rolls Roy Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi vamos a hacerlo hoy Me trata como un Rolls Roy Se pone loco cuando le doy Malo Distobal Los vamos global Con la gata Un minuto por Dubai Y en la estalí pa' la ma' La ma' La, 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 la Y yo quiero que me lo vay Y yo quiero que me lo vay Y yo quiero que me lo vay Bueno, vamos a ver, bueno, ahí Maldición Me dice, uy, papacito Dame un besito Porque yo lo quito Cuando miro sus ojitos Soy su favorito Vuelta los delitos En la cama me dice Que soy tu diabrito Cuando se viene me voy Papi vamos a hacerlo hoy Me trata como un Rolls Roy Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Mami vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un Rolls Roy Se pone loca cuando le doy Se pone diablita Pa' no se toca Este Groot En el sueño de tenerla Tenuda Que yo quiero que me bailes Esta es la peli no el trailing Mon humo por buenos aires Buenos humores por buenos aire Un gusto conocerla a ti Qué rico ponerla a ti Baby, yo mataría por ti Me enamoré cuando yo te lo he Cuando se viene mi boy Papi, vamos a hacerlo hoy Me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Un hijo se vino Tiene un par de gatos Y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no he ido Cuando te viste juguete Te comí la mente la borraste Te llamé y tú no me pichaste Y tú sabes cómo soy yo Cómo soy yo Cantígame, abúsame Agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi, yo solo me voy contigo Yo no trato con ganter, no Pero eres mi maleante, sí Fina pero leante Soy, yo te llevo a tomarte Cuando se viene mi boy Amigo, vamos a hacerlo hoy Cabré la puerta como un Rolls Royce Te pone loca cuando le doy Cuando se viene mi boy Papi, vamos a hacerlo hoy Me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Malo Distobal Los vamos global Con la Gatay Un minuto por Dubai Y en la estalí pa' la mar Y me diceй papasito dame un besito Porque yo lo quito cuando miro sus ojitos Soy su favorito, el de los delitos En la cama me dice que soy su diablito Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Él me trata como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Mami, vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Se pone diablita Cuando se toca Mi sueño es tenerla desnuda Que yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing Bueno humo por buenos aires Un gusto conocerla así Qué rico ponerla así Baby, yo mataría por ti Me enamoré cuando yo te vení Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Él me trata como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Conmigo se vino Tiene un par de gata y ninguna de ellas Que no se como yo, como yo no hay dos Cuando te vi, te juzgaste Estaba conmigo, te comí la mente, me abarraste Te llamé y tú no me escuchaste Y tú sabes como soy yo, como soy yo Castígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi, yo solo me voy contigo Yo no trato con canter, no Yo no trato con canter, no Pero eres mi maleante, sí Fue una peroleante Soy, yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Amigo, vamos a hacerlo hoy Se abre la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Él me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Malo, Tito Valle Los vamos global Con la Gatay Un minuto por tu bail Y en la Estalí pa' la Mar La, 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 cari Y yo quiero que me lo vay De la peli no hay Bueno, 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 ahí Maldición Me dice, uy, papacito Dame un besito Porque yo loquito Cuando miro sus ojitos Soy su favorito Vuelta los delitos En la cama me dice Que soy tu diablito Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Que me trata como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Mami, vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Se pone diablita Pa' no sé tocar Pa' no sé tocar Pa' no sé tocar Mi sueño es tenerla Desnuda Ca-ca-ca-ca-aili Que yo quiero que me bailes Esta es la peli no el trailing Bueno humo por buenos aires Un gusto conocerla a ti Qué rico ponerla a ti Baby yo mataría por ti Me enamoré cuando yo te lo amé Cuando se llame mi boy Papi vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Mi hijo se vino Tiene un par de gatas Y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no he ido Cuando te viste juzgaste Te conmigo la mente la borraste Te llamé y tú no me pichaste Y tú sabes cómo soy yo Cómo soy yo Cantígame, abúsame Agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi yo solo me voy contigo Yo no te toco en ganader, no Pero eres mi maleante, sí Fíjate pero elegante, soy Yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy A mí vamos a hacerlo hoy Cabré la puerta como un Rolls Royce Te pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi vamos a hacerlo hoy Y yo creo que me voy 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 Cuando se viene me voy Y yo creo que me voy Y yo creo que me voy Se pone diablita Pa' no sé tocar Y yo creo que me voy Papi vamos a hacerlo hoy Y yo creo que me voy Captígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi yo solo me voy contigo Yo no te toco en ganader, no Pero eres mi maleante, sí Fíjate pero elegante, soy Yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy Cuando se viene me voy A mí vamos a hacerlo hoy Cabré la puerta como un Rolls Royce Te pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi vamos a hacerlo hoy Y me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Malo Tito Val Los vamos global Con la Gata Un invito por Dubai Y el estalí pa' la mai Tra, 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 tra Cari Y yo creo que me voy Si te da el apetino el traje Cuando vamos a jugar bueno hay Bendiciones Me dice hoy papacito Dame un besito Porque yo loquito cuando miro su ojito Soy su favorito Vuelta lo delito En la cama me dice que soy su diabrito Cuando se viene me voy Papi vamos a hacerlo hoy Y me trata como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy A mí vamos a hacerlo hoy Cabré la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Se pone diablita Pa' no se tocar Y mi sueño es tenerla Desnudada Caca, Caili Que yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing Bueno humo por bueno aire Un gusto conocerla así, qué rico ponerla a ti Baby yo mataría por ti, me enamoré cuando yo te lo he Cuando se llene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Ya me trata como Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Un hijo se vino, tiene un par de gatos y ninguna de ellas Y yo te lo sé como yo, como yo no he ido Cuando te viste, juzguéaste, te comí la mente, la borraste Te llamé y tú no me pinchaste, y tú sabes cómo soy yo, cómo soy yo Cantígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos, papi yo solo me voy contigo Yo no trato con canter, no, pero eres mi maleante, sí Fue una peroleante, soy, yo te llevo a tomarte, sí Cuando se llene me voy, a mí vamos a hacerlo hoy Cabré la puerta como Rolls Royce, se pone loca cuando le doy Cuando se llene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Ya me trata como Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Malo, disto al, los vamos global Con la gata, un minuto por tu bail Y el es Dalí pa' la mai Malo, tra, tra, tra caí Yo creo que me lo Hanice Meecta el H為什麼, en el Collect Con un hubo, bueno, 아이 Maldición Uhhh Me dice, uy, papacito, dame un besito Yo quedo loquito cuando miro su ojito Soy su favorito, vueltelo delito En la cama me dice que soy su diablito Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un show Se pone loco cuando le doy Cuando se viene me voy Mami, vamos a hacerlo hoy Se abre la puerta como un roncho Se pone loco cuando le doy Se pone diablita Cuando se toca Mi sueño es tenerla Ternuda C-ca-ca-ca-ile Que yo quiero que me baile Esta es la peli, no el traile Bueno humo por bueno aire Un gusto conocerla así Qué rico ponerla a ti Baby, yo mataría por ti Me enamoré cuando yo te lo doy Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Conmigo se vino Tiene un par de gatas y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no hay dos Cuando te viste, juzguéaste Estás conmigo en la mente, la borraste Te llamé y tú no me pinchaste Y tú sabes cómo soy yo, cómo soy yo Catígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi, yo solo me voy contigo Yo no trato con ganter, no Quiero ir a mi maleante, sí Fina, pero le antes soy Yo te llevo hasta martes, sí Cuando se viene me voy A mí vamos a hacerlo hoy Cabré la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi, yo vamos a hacerlo hoy Me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Malo Distobal Los vamos global Con la gata Un momento en Portugal Y el Estalí para la mar Yo quiero que me bailes Y la peli no entra Ay, pues nos vamos a ver, bueno, ay, bendiciones. Me dice, uy, papacito, dame un besito, porque yo lo quito cuando miro a su ojito. Soy su favorito, vueltelo delito, en la cama me dice que soy su diablito. Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy. Ella me trata como un roll-roll, se pone loco cuando le doy. Cuando se viene me voy, mami, vamos a hacerlo hoy. Abro la puerta como un roll-roll, se pone loca cuando le doy. Se pone diablita cuando se toca, mi sueño es tener la tenuda. C-ca-ca-aile, que yo quiero que me bailes. Esta es la peli, no el trailing, bueno humo por buenos aires. Un gusto conocerla así, qué rico ponerla a ti. Baby, yo mataría por ti, me enamoré cuando yo te doy. Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy. Ella me trata como un roll-roll, se pone loco cuando le doy. El mío se vino, tiene un par de batas y ninguna de ellas te lo hace como yo, como yo no he ido. Cuando te viste, juzgaste, te comí en la mente, la borraste. Te llamé y tú no me pinchaste, ni tú sabes cómo soy yo, cómo soy yo. Cantígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame. Me lo hace rico y solo somos amigos, papi, yo solo me voy contigo. Yo no trato con ganter, no, pero eres mi maleante, sí. Fina, pero le antes soy, yo te llevo a tomarte, sí. Cuando se viene me voy, a mí vamos a hacerlo hoy. Se abre la puerta como un roll-roll, se pone loca cuando le doy. Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy. Ella me trata como un roll-roll, se pone loco cuando le doy. Molo, titoval, los vamos global. Con la gada, un invito a Portugal y a la estalí pala, más. Palama, más, 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 más. Carlys, y yo quiero que me lo bailes, el afecto es el traí, pues nos vamos por buenos años. Mandacional. Me dice, uy, papacito, dame un besito, porque yo lo quito cuando miro su ojito, soy su favorito, huéltelo delito, en la cama me dice que soy su diablito. Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy, ya me tratas como un trolley, se ponió la culpa en el hoy. Cuando se viene me voy, mami, vamos a hacerlo hoy, se abro la puerta como un trolley, se pone loca cuando le doy. Se pone diablita, cuando se toca, mi sueño es tener la ternura. Can I Peru, que yo quiero que me bailes, esta es la peli, no el trailing, bueno humo por buenos aires. Un gusto conocerla a ti, que rico ponerla a ti, baby, yo mataría por ti, me enamoré cuando yo te ven. Cuando se llame y me voy, papi vamos a hacerlo hoy Él me trata como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Conmigo se vino, tiene un par de gatos y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no he ido Cuando te viste, juzgaste, te comí en la mente, la borraste Te llamé y tú no me pinchaste, y tú sabes como soy yo Como soy yo Cantígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos, papi yo solo me voy contigo Yo no trato con ganter, no, pero eres mi maleante, sí Final pero le antes soy, yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy, a mí vamos a hacerlo hoy Se abre la puerta como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Cuando se viene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Él me trata como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Malo Tito al, lo pamo global Con la gata Un minuto portugal Y él es Dalí Palamay Palamay Dame un besito, dame un besito, porque yo lo quito cuando miro a sus ojitos Soy su favorito, huelta los delitos, en la cama me dice que soy tu diablito Cuando se viene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Él me trata como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Cuando se viene me voy, a mí vamos a hacerlo hoy Se abre la puerta como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Se pone diablita, pa' no se toca, mi sueño es tenerla, tenuda C-ca-ca-ca-aili, que yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing, bueno humo por bueno aire Un gusto conocerla así, que rico ponerla a ti Baby yo mataría por ti, me enamoré cuando yo te lo doy Cuando se viene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Él me trata como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Un hijo se vino, tiene un par de gata y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no ayudo Un hijo se vino, tiene un par de gata y ninguna de ellas te lo hace como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Un hijo se vino, tiene un par de gata y ninguna de ellas te lo hace como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Un hijo se vino, tiene un par de gata y ninguna de ellas te lo hace como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Un hijo se vino, tiene un par de gata y ninguna de ellas te lo hace como un Rolls Royce, se pone loco cuando le doy Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Yo no trato con Danter, no, pero eres mi maleante, sí Fui una peleante de hoy, yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy, a mí vamos a hacerlo hoy Se abre la puerta como un Rolls Royce, se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy, papi vamos a hacerlo hoy Ya me trato con un Rolls Royce, se pone loca cuando le doy Malo, disto al, lo vamos global Con la gata, un minuto por Dubai, ya le está listo a la maíz La, 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 da Y yo quiero que me vayas Esta es la peli no es la risa Cuando vamos a jugar bueno hay Bandicina Y me dice uy papacito Dame un besito Porque yo loquito cuando miro su ojito Soy su favorito Vuelta los delitos A la cama me dice que soy tu diablito Cuando se viene me voy Papi vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Mami vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Se pone diablita Pa' no se toca Me sueno de tenerla Dernuda Dernuda Kiley Que yo quiero que me bailes Esta es la peli no es trailing Bueno humo por bueno aire Un gusto conocerla a ti Qué rico ponerla a ti Baby, yo mataría por ti Me enamoré cuando yo te vengo Cuando se viene mi boy Papi, vamos a hacerlo hoy Ya me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Un hijo se vino Tiene un par de gatas Y ninguna de ellas te lo hace como yo Como yo no hay dos Cuando te viste, jockeaste Te comí la mente, la borraste Te llamé y tú no me pichaste Y tú sabes cómo soy yo, cómo soy yo Castígame, abúsame Agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi, yo solo me voy contigo Yo no trato con ganader, no Pero eres mi maleante, sí Fíjate pero elegante, soy Yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene mi boy A mí vamos a hacerlo hoy Se abre la puerta como un Rolls Royce Se pone loca cuando le doy Cuando se viene mi boy Papi, vamos a hacerlo hoy Ya me trata como un Rolls Royce Se pone loco cuando le doy Como los... Titobal Los vamos global Con la gata Un minuto por tu bar Y en la estalí pa' la mar Música I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me, that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past, there's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y me dice, uy, papacito, dame un besito, porque yo lo quito cuando miro a su ojito Soy su favorito, vueltelo delito, en la cama me dice que soy su diablito Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy Ya me atranca como un roll-troy, se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy, mami, vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un roll-troy, se pone loca cuando le doy Se pone diablita, pa' no se toca, y mi sueño es tenerla tenuda C-ca-ca-ca-ailey, que yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing, bueno humo por bueno aire Un gusto conocerla, sí, qué rico ponerla a ti Baby, yo mataría por ti, me enamoré cuando yo te doy Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy Ya me atranca como un roll-troy, se pone loca cuando le doy Un hijo se vino, tiene un par de gatos y ninguna de ellas Te lo sé como yo, como yo no hay dos Cuando te viste, juzguéaste, te comí en la mente, la borraste Te llamé y tú no me pinchaste, y tú sabes como soy yo, como soy yo Cantígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo hace rico y solo somos amigos Papi, yo solo me voy contigo Yo no trato con canter, no, pero eres mi maleante, sí Fienes pero le antes soy, yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy, a mí vamos a hacerlo hoy Se abrió la puerta como un roll-troy, se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy Él me trata como un roll-troy, se pone loca cuando le doy Malo, distoval, los famos global Con la gata, un minuto por Dubai Y él es Dalí, Palamay Palamay Tra, 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 cari Que yo quiero que me lo bailes No hay la peli, no hay la peli Cuando vamos a jugar, bueno hay Mandicina Me dice, uy, papacito, dame un besito Porque yo lo quito cuando miro a sus ojitos Soy su favorito, vueltelo delito En la cama me dice que soy su diablito Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un roll-troy, se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy Abro la puerta como un roll-troy, se pone loca cuando le doy Se pone diablita cuando se toca Mi sueño es tenerla tenuda Que, 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 que yo quiero que me bailes Esta es la peli, no el trailing Bueno humo por buenos aires Un gusto conocerla así Qué rico ponerla a ti Baby, yo mataría por ti Me enamoré cuando yo te doy Cuando se viene me voy, papi, vamos a hacerlo hoy Ya me trata como un roll-troy, se pone loca cuando le doy Conmigo se vino Tiene un par de gatas y ninguna de ellas Pero sé como yo Como yo no hay dos Cuando te viste juzgaste Te comí la mente la borraste Te llamé y tú no me pinchaste Y tú sabes como soy yo, como soy yo Cantígame, abúsame, agárrame el pelo y tócame Me lo haces rico y solo somos amigos Papi, yo solo me voy contigo Yo no trato con ganter, no Pero eres mi maleante, sí Fina, pero le antes soy Yo te llevo a tomarte, sí Cuando se viene me voy A mí vamos a hacerlo hoy Se abre la puerta como un roll-troy Se pone loca cuando le doy Cuando se viene me voy Papi, vamos a hacerlo hoy Me trata como un roll-troy Se pone loca cuando le doy Malo Distobal Los vamos global Con la gata Un momento en Portugal Que le está listo a la mar Me dice, uy papacito dame un besito Yo quedo loquito cuando miro a sus ojitos Soy su favorito, vueltas los delitos En la cama me dice que soy tu diablito Cuando soy el niño hoy Papi, vamos a hacerlo hoy Ya me tratas como un Rolls Royce Se pone loco con el dedo